facebook cuál es la otra instagram tumblr twitter todo el día en eso y la gente tú llegas a una oficina y todo el mundo está metido en esa guarandinga y no hay quien te atienda una palabra bien criolla pero me des impresión tú llegas a un lugar hasta la emergencia de una clínica y la persona está en facebook el que está en emergencia tú vas por la autopista ahorita y tú ves todos los fiscales y la policía chateando no lo voy a decir el aire con acá encima pero yo siento que te vas a estar todo el día en eso eso lo grabamos ese comentario lo grabamos para editar ahorita qué te parece lo vamos a editar estás con nosotros ok vamos al tercer bloque muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos aquí en gerencia para todos hoy estamos conversando con el ingeniero rosendo roche quien es instructor certificado de david allen company esta empresa va a dictar un seminario en venezuela el 24 de septiembre y a través de arroba gerencia todos nos llegan algunas preguntas referidas a el tema de cómo esta metodología puede ayudar inclusive a sortear las dificultades que impiden que alcancemos un objetivo o aquellas cosas que nos roban tiempo para alcanzar nuestros objetivos que puedes decirnos al respecto hay diferentes metodologías de productividad sin embargo en david allen company lo que hemos hecho es irnos a la base básicamente que el primer incidencia que atenta contra la productividad empresarial y personal es la utilización de la mente para guardar asuntos y no para crearlos es decir el gran problema es el inmenso bombardeo de fuentes donde recibimos noticias donde recibimos cartas una caja de un bombardeo continuo de información inclusive la red social y tratamos de alguna manera de que nuestra mente sea el receptor y el que guarda todos esos elementos de nuevo la mente no es para guardar estos elementos la mente es para crearlo pero para crear para crear nuevas situaciones y nuevos proyectos y nuevas ideas tenemos que vaciar nuestra mente justamente lo que hacemos es idear una utilizar un sistema que me permite vaciar mi mente en sitios confiables donde después yo puedo recurrir a ellos en función de lo que yo esté haciendo y permitir que me sigan llegando asuntos ideas e innovaciones y yo poder entonces ser productivo en todo momento las consultas que nosotros recibimos en el coaching que hacemos son justamente empresas que nos llaman para hablar de liderazgo planificación estratégica manejo de emociones y coaching y todo absolutamente todo comienza por tener disponible el tiempo para hacer esas actividades entonces para tener ese tiempo disponible simplemente tengo que crearlo GPD es lo que realmente hace que toda persona pueda crear tiempo para utilizarlo en niveles superiores si no tenemos ese tiempo disponible es muy difícil incrementar la productividad tanto a nivel personal como a nivel empresarial por qué una persona por ejemplo un estudiante o un trabajador un ejecutivo un gerente un emprendedor debe inscribirse en este curso qué puede obtener de él cuáles son las ventajas de conocer esta metodología y aplicarla esta es una metodología que en primer lugar es muy fácil implementar esta metodología no está asociada con ningún software no está asociada con ningún programa con las herramientas que todo el mundo en este momento tiene a mano la gran cantidad de herramientas la implementación es prácticamente automática es muy sencilla es decir con el curso van a estar las personas que nos acompañan van a salir con una idea muy clara de cómo seguir adelante inmediatamente implementando partes o la totalidad de lo que es GPD excelente bueno por favor recuérdanos cómo hacer contacto con ustedes toda esta información aparece en la página www.intelectum.co el email que tenemos es info arroba intelectum.co y nuestros teléfonos 952-3463 y 0414-323-8193 excelente muchísimas gracias al ingeniero Rosendo Roche quien es instructor certificado de David Allen Company quisiéramos que por favor nos acompañes en futuros programas para profundizar en estos temas y también los temas del coaching muchísimas gracias Rosendo por estar aquí en Gerencia para Todos Muchísimas gracias